Tú eres hijo de Derbez. ¿Cómo tu hermana se ve tan guapa y tú tan feo? Todos nos preguntamos eso. ¿Quién es tu papá? Eugenio Cepuel. Eugenio Derbez. ¿Tú eres hijo de Eugenio Derbez? Primera bien regresada. Con razón que sea... Maestro, ¿cuántas veces...? Ponte las pilas. Espérame, espérame, espérame. Tú eres un mocoso. Ya te estoy diciendo muy joven. Cuando tu papá... Yo me acuerdo de tu papá las luchas por el rating en Juegos Olímpicos y en Mundiales de Fútbol. Yo lo veía pasar a tu papá, siempre una divina persona. Un día tuve un problema con Omar Chaparro y tu papá me ayudó. Ahí en Atenas le dijo ya. Le dijo Omar, tranquilízate. No lo tienes por qué atacar de esa forma. Pero me acuerdo muy bien cómo peleaban Andrés Bustamante y tu papá al rating, Dios mío. Sí, claro. Era una lucha encarnizada. Y además de dos... Talentosísimos. Maravilloso. No pudiste tener talento, ¿no? Tú no pudiste ya... Pero es tan buena onda a su papá que le da chamba siempre, porque si no estaría tragado muy bien. A ti no te dio chamba. Yo tengo otra pregunta, pero no sé si es muy delicada. No, no, adelante. Estás en el programa. ¿La puedo hacer seguro? Sí, sí, sí. Chihuahua. A ver, tú eres hijo de Derbez. Sí. ¿Cómo tu hermana se ve tan guapa y tú tan feo? ¡Ah! ¡Ah! Todos nos preguntamos eso. Mira. Ya sabes que yo pregunto así a la... Yo no me aguanto nada. Lo debes, ¿eh? ¿Con quién dices que te peleaste? Mira, ya empecé a sudar. De hipotismo. David, ¿y qué te gustaría lograr más? Tener un programa de otro tipo... O sea, si te vienen así, carta abierta. David, ¿qué proyecto quieres hacer ahora? Yo creo que yo puedo manejar diferentes... Rubros. Sí, rubros. Vamos a llamarle diferentes sentidos periodísticos. La entrevista, la crítica, el tratar de fondo algún tipo de tema, una investigación. Entonces, la verdad es que lo primero que yo buscaba al llegar aquí es libertad para trabajar y para decir lo que yo quiera. Claro. Y la he encontrado plenamente, tengo más libertad hoy que la... Todas las empresas tienen intereses, eso es verdad. Y habrá que ver, llevo dos semanas, ¿no? O tres semanas. El día que llegues a tocar el botón del interés. Exactamente. Pero, por ejemplo, mira, en ESPN, que era una empresa donde también tenía mucha libertad, pues un día me hablaron y hace no mucho tiempo me dijeron, ¿estás despedido? ¿Al aire también? No. Ahí son un poco más elegantes. Me dijo, ¿pero por qué estoy despedido? Pues se armó un lío. No, bueno, dice, yo sé que me estaban metiendo como un calambre, como presionándome. Ah, esos calambritos. Bueno. El Canelo Álvarez había peleado con Yildirim, un boxeador turco, por el campeonato de peso mediano, supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Un bulto. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan de Jorge Kawashi? Sí. Ah, sí, de la pelea. Más o menos en ese nivel de boxeo, aunque Kawashi es mi amigo y es una gran persona. Pero bueno, les estaba contando que me dijeron, yo puse en un Twitter, la pelea me pareció un fraude boxístico. Bueno, la pelea, me llamaron y me dijeron, a ver, la pelea transmitió ESPN. ¿Tú estás diciendo que lo que transmitimos fue un fraude? Sí. Entonces, hay intereses de problemas. Pero, a ver, pero periodísticamente la pelea sí era un fraude. El rival no tenía la capacidad de enfrentar al Canelo Álvarez en una pelea por campeonato mundial. Después de 14 horas de viaje. Pero tú tienes también muy claro tu perfil, no, mi David? O sea, que es siempre crear también controversia. Sí, claro. Y siempre estar... A mí me gusta eso, Paul. Yo me dedico a eso, me gusta hacer controversia en las mesas. Yo sé muy bien... ¿A ti te gusta el mintote? No. Déjame pensar bien antes de contestar. ¿Puedo llamar a un abogado o no? Oye, David, pero yo creo... Bueno, mira, a ver, la televisión también tiene, y usted lo sabe muy bien, tiene un sentido de entretenimiento. A eso iba. Tú eres un entertainer y lo tienes muy claro, partiendo de esta profesión que tan dignamente ejerces, que es el periodismo. Fija de lamerle los... Igual me quedo en tu lugar, ¿eh? Es que acuérdate que a alguien lo corrieron de Fox Sports. No quiero decirlo. Sí, güey. No veía tu programa en Fox por las noches. ¿Verdad? ¿Eras el único? Está bueno, güey. No, cómo no. No, no, no. Si no fue por el... Oye, ¿y Faisy no trabajó contigo ahí, no? Sí, Faisy. Claro, claro. Faisy fue conmigo muchos años. Y sabes que también una gran compañera mía, la hermana de Faisy, Pilar Pérez. Pilar Pilar. También trabajó mucho tiempo en Fox. De hecho, empezó en Fox y después se convirtió, la verdad, que en una de las periodistas, según entiendo, más conmigo. Más reconocidas. Más reconocidas, la verdad. Ganó un premio Emmy hace muy poco, como una gran... ¿A Faisy lo corrieron? No, se fue. Él sí se fue. Sí tuvo la oportunidad de decidir. Nos fuimos los dos. Bueno, se fue Faisy y luego ya... Ah, sí, sí me fui. ¿Qué signo eres? Es que según él le sabe, ¿eh? Ah, él le sabe. Soy escorpión. Ay, con razón. Mira, con razón. Con razón. ¿También tú eres escorpión? No, no, no. Nada más que pica con la cola. No, que ya te ibas a calmar. Ah, sí, es cierto. Perdón, oye, Paul, dijiste que tu propósito de este 2024 es ser una persona diferente. Gracias. Antes que nada, mi querido. Es que una disculpa. Te ofrezco una disculpa. Oye, harías un formato, a lo que voy a hacer ratito, harías un formato más como de entretenimiento deportivo, divertido, dejando un poquito la seriedad con la que siempre has tomado tu trabajo. ¿Lo harías? Mira, el problema de eso es que sí lo puedes hacer, pero el problema es que si tomas la batuta de un periodista serio y luego quieres cambiar el switch a un periodista en el que la gente te va a creer, pues va a ser muy complicado. Yo creo que esto es entretenimiento, esto es espectáculo. Tampoco soy acartonado y así como decían antes con su corbata y puestos así. Buenas noches, bienvenidos. No, no, no. Eso ya ha cambiado, tiene que transformarse. Pero tampoco me gusta a mí algo que está ocurriendo mucho en la televisión, que se inventan polémicas, se inventan personajes. Claro. Es decir, para mí una polémica fluye de forma normal, natural, porque además el deporte te lo permite en todas las maneras. Claro. No estamos de acuerdo en el equipo, no estamos de acuerdo en cómo jugó Pumas, si Pumas fue eliminado bien, ya podemos tener una discusión. Pero no eso de forzarla. Si se ve forzada. Forzarla, ¿no? No creo. Pero bueno, yo sí creo que la televisión tiene que ser entretenimiento. La gente que nos está viendo ahí no viene a deprimirse. No. No, 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 ¿verdad? No, no, no. Como otro. Pero vamos a ver si ya acaba. Oye, David. No te entretenemos a ti, ¿verdad? Como que estás durmiendo, dices. Es que ya te he visto otros temas. Oye, es que no estaba de forma. ¿Cuáles son tus redes, eh? No, espérame, yo quiero preguntarle una cosa antes. Oye, ya me está corriendo. No, 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 es que ya terminó. No, pero quiero preguntarle. ¿Cómo le hiciste para bajar de peso? No, bueno, mira, mucha gente dice que me operé. No me operé. Yo el día que me tenga que operar me voy a operar de algo importante. O sea, no, 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 no. La realidad es que hice mucho ejercicio y obviamente cambié mis hábitos alimenticios. Sí, no hay ningún secreto. Ningún secreto en ese sentido. Ni pastillas, ni nada. ¿Por qué no has podido? No, porque yo no he seguido. Porque tomamos, y tú tampoco, cada pinche panza de ampolla que tienes. Pero oye, pero para eso está esto. Sí, para eso. No, 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 ya está. No lo ha soltado el güey. Flaco. Pero, no, pero para seguir también ese... No, mira, yo... ¿Lo vas a seguir? Un día de estos. Ya, 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 ya. Gracias, querido. Regresa pronto. Me divertí muchísimo, muchas gracias. Gracias, hombre, regresa. Me dejan tomar una foto con el señor porque igual ya no está aquí la próxima vez. La frase, por favor. Por favor, padre. A ver, echa el violín. Me decía mi vida, después me enteré que tenía más vidas que un gato. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire y... Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va.